Música Música Yo, yo no puedo olvidarla Y ella, ella se olvidó Y aquí estás caminando junto a la costa negra, y él dime que miraba a ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Y aquí estás caminando junto a la costa negra, y ella ya me olvidó, y yo, 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 yo Yo la recuerdo, como no recordarla, que rica la primavera, si llega con la brisa, que la separaré. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla.